Tú me dejaste pero nunca te dije nada Me enamoraste pero nunca te dije nada ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte, lo confieso Toma tus cartas, te las regreso Con las palabras que escribiste en cada beso Dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te olvida Un corazón que no te olvida Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión Cuántas ganas de llamarte me da esta canción Quizás falto decirte que lo siento Que fui yo el que me alejé y me llevo al miento Y aunque sé que estás con alguien de momento Te buscaste en mis canciones todo el tiempo Hoy me vuelves a escribir como si nada Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada Como si nada era en lágrimas jurar Y ese mar que te alejó nos acercar Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que escribí sin cada beso Dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Toma tus besos, te los regreso No será fácil olvidarte lo confieso Toma tus cartas, te los regreso Con las palabras que escribí sin cada beso Dime para qué me curaste cuando estaba herida Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida Un corazón que no te oí Un corazón que no te oí Un corazón que no te oí ¡Suscríbete al canal!